... Bienvenido al presente avance informativo de Telesur. Le vamos a continuación a presentar imágenes que han llegado a nuestra redacción sobre una situación irregular... ...que acaba de ocurrir en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, específicamente en áreas del puente Simón Bolívar. Tiene que ver con la irrupción, como vemos allí en pantalla, de una tanqueta desde el territorio colombiano... ...y respetando la alcabala, esa barrera que se colocó por parte de las autoridades venezolanas... ...justamente después de que, usted lo sabe, las autoridades de Colombia habían decidido cerrar las fronteras... ...y la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, informara la víspera que en aras de mantener la vigilancia... ...a reforzar la vigilancia en la zona fronteriza, las autoridades venezolanas entonces dispusieron también lo propio... ...el cierre temporal de las fronteras con Venezuela. Vemos entonces cómo esta tanqueta irrumpió desde territorio colombiano hacia la parte venezolana. Reiteramos, estas son imágenes que, como podemos ver, no tienen la calidad televisiva requerida porque son, como decimos comúnmente, imágenes en bruto. Imágenes que nos acaban de llegar a la redacción y para mantenerlo usted informado sobre la situación en este punto de la frontera entre Colombia y Venezuela... ...se la ofrecemos tal cual, prácticamente sin editar. Vemos ahí entonces, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, cómo acuden a este suceso, ante este hecho... ...para mantener justamente resguardadas las fronteras venezolanas, en franco respeto a la soberanía del país bolivariano. Reiteramos, la irrupción viene desde territorio colombiano hacia Venezuela. No es al revés, reiteramos, desde territorio colombiano hasta Venezuela. Esa tanqueta blanca que usted, de Venezuela a Colombia, vamos a corregir, de Venezuela a Colombia, de Venezuela a Colombia. Porque tiene que ver con la irrupción de personas que irrumpieron en esta situación para trasladarse hacia el territorio colombiano. Usted ya vendrá sacando sus conclusiones de cuál es el objetivo de estos sectores opositores que están vinculados a estos hechos. Y es Madelén García, quien se encuentra en la zona fronteriza, y nos va a aclarar bien qué es lo que está pasando, qué ocurrió, qué acabó de ocurrir. Madelén, buenos días. Adelante. Hola, muy buenas tardes. El Podente Internacional Simón Político, como sabemos, está cerrado por parte de Venezuela. Ayer lo dijo la vicepresidenta. Así que nos unimos al Podente Internacional Simón Político, que está la Policía Nacional. En la historia, cuando de repente vimos estos PNC que son tanques... ...de la Policía Nacional Bolivariana irrumpir en la... ...de la Policía Nacional Bolivariana, una de las políticas... La comunicación se está haciendo difícil con Madeleine justamente por las condiciones en las que nos encontramos. Está la frontera entre Colombia y Venezuela. Nosotros reiteramos la información que hasta el momento nos ha llegado. Esto tiene que ver con la irrupción de una tanqueta desde territorio venezolano hacia el colombiano después de que las autoridades colombianas decidieran cerrar la frontera si las autoridades de Venezuela decidieran lo propio para proteger el límite fronterizo. Lo decía la vicepresidenta ejecutiva del C. Rodríguez la víspera, lo estaba reiterando Madeleine, era prácticamente lo que apenas podíamos escuchar de parte de nuestra corresponsal en esa zona fronteriza. Estas imágenes, les reitero, por la irregularidad que presentan, tienen que ver justamente con que nos acaban de llegar con esas características. Y para no perder el hilo de la información, se las ofrecemos tal cual. Madeleine, si mejoramos la comunicación, te doy la bienvenida una vez más. Hola Rey, bueno, te comentaba que pronto irrumpieron esos dos PNC que son carros blindados utilizados para el público y precisamente en ese momento pues llegaron, atorpellaron el cordón de la Policía Nacional Bolivariana Migratoria y también pues llegaron hasta la línea fronteriza en donde los militares que estaban conduciendo esos vehículos bajaron con sus armas y se fueron hacia el lado colombiano. Allí los estaba esperando José Manuel Olivares y Pílcar Fernández. Recordemos quiénes eran, son dos opositores que precisamente uno de ellos fue detenido, estaba preso y fue liberado en estas medidas de acuerdos de paz, de diálogo y que se fue para Perú. Pues ellos son los que están comandando, son uno de ellos, José Manuel Olivares, prófugo de la justicia venezolana y precisamente ellos empezaron a decir a la gente que estaba aquí, déjenlos, déjenlos tranquilos que son nuestros, son nuestros. Pero además lo más quizás terrible de esta situación es que allí están esperando la migración colombiana, autoridades colombianas avalando este hecho irregular, esta situación irregular. Esto fue lo que ocurrió, repetimos, una de las policías está herida, también una de las policías, una de las fotógrafas, Silenas estaba allí, y estamos en estos momentos, pues en el puente internacional Simón Bolívar, continúa la policía allí, un pequeño grupo de gente queriendo pasar, diciéndole a los policías que se unan a lo que ellos llaman esa lucha, pero completo, completo. Esto denunciamos desde acá, que del otro lado, pues pudimos ver al que era diputado, José Manuel Olivares, prófugo de la justicia venezolana, Vilcar Fernández, quienes son los que precisamente, los que están comandando esta situación irregular. E inmediatamente pudimos confirmar y comprobar todo, Rey, porque nos estaban diciendo que grabáramos hacia el lado de la guardia, porque era la guardia que había atropellado la gente. Es decir, fue un escenario colocado, podemos decirlo responsablemente, un escenario en donde estaba del otro lado gente queriendo pasar con sus maletas para territorio venezolano, diciéndose, por favor, les permitiera entrar gente inocente, quizás, de lo que ahí estaba ocurriendo, pero eso es lo que estamos viendo. Aquí tenemos a Freddy Bernal, quien está en estos momentos aquí girando instrucciones, analizando lo que ocurrió. Vamos a comunicarnos, a hablar con él, Freddy, ¿qué nos puedes decir de lo que está ocurriendo? Bueno, hoy denunciamos una vez más una agresión dirigida por la gente de la oposición, especialmente por José Manuel Olivares, quien del lado de Colombia, hay un escenario y violando la orden del sistema de la prevención de la prevención, el orden público de la prevención de cualquier agresión, un grupo de apátrida, de traidores a la patria, conozcitos de poder usar las calles que separan la policía migratoria de Venezuela de la policía migratoria de Colombia. dos traidores manejando de la Guardia Nacional Bolivariana trataron de atropellar a la Mediente Pinto y a la Mediente Pinto que nos está haciendo por el presidente una policía nacional bolivariana y una periodista chileira denunciamos ante el mundo denunciamos ante el mundo los que veníamos diciendo el traidor de la Pública que fue la orden que le dio Donald Trump la fuerza hermana bolivariana firme con la constitución firme con el presidente pueblo traidores cobardes hoy la paz ahora Rey, queremos puntualizar algo porque, extrañamente Rey fue el gobierno de Colombia quien ayer a las 5 de la tarde cerró sus fronteras en el día de hoy eso lo hizo eso lo hizo precisamente eso lo hizo precisamente antes que la vicepresidencia de la República de Venezuela decidiera cerrar la frontera y este dato es muy importante porque hoy 26 cuando se cumple además un mes de la autoproclamación de Juan 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 supuestamente ellos pretenden pasar la ayuda humanitaria entonces ¿cómo si ellos pretenden pasar la ayuda humanitaria ellos primero cierran la frontera? ¿cuál es su evaluación? ¿cuál es lo que lo que está ocurriendo allí? es evidente el gobierno de es una parte de la administración internacional para romper la paz de Venezuela para arrestar el presidente Nicolás Maduro y por lo tanto para eliminar la frontera de violencia nosotros hemos recibido el presidente de Nicolás Maduro nervio y acero respirando una dos veces vamos a caer por vacaciones pero eso sí y por eso está el pueblo como siempre todo a lo largo del año firme con Nicolás Maduro trata de ese falso positivo que ustedes tantos han denunciado porque al otro lado había gente venezolana con sus maletas señores normales que querían pasar y pedían pasar quizás algunos de allí están al tanto de lo que está ocurriendo y cuando irrumpen estos dos vehículos BN4 inmediatamente ellos comienzan a decir fue la guardia esto es precisamente este falso positivo en la Unión de Mención lo estamos lo venimos diciendo habíamos demostrado que desde el día de hoy el gobierno de Turmón diamantaría un censo positivo habíamos dicho que se atrevería incluso a dispensar los argentinos colombianos con el enrojo para atacar a personal sin hombres mujeres ya colombia lo ha hecho en muchas oportunidades ellos son el campeón de los falsos positivos y también el gobierno de Tron así que eso de hoy es que pretendían yo decir que la guardia de los árboles de arena estaba atacando a colombia ese era el falso positivo eso fue lo que Tron le había pedido a la a la patria de Guaidó a los apatrios opositores pero el falso positivo le falló y hoy sigue reinando la paz y aquí estamos rodillas en tierra con la paz y la constitución sigue desplegada y más reforzada las zonas fronterizas lo cuento bueno nuestra fuerza armada ya tiene un mes en esto no es una cosa de un día el deber de la fuerza armada como no ha cumplido y hay que felicitar la lealtad de la fuerza armada es esa la custodia de los puestos fronterizos de la frontera la garantía de la paz y ellos están haciendo su tarea como normalmente siempre la han venido haciendo a lo largo de la historia pero aquí hay más en la fuerza armada ahora está el pueblo el pueblo bolivariano los hombres la mujer y hasta niños han venido aquí con alegría llenos de amor llenos de esperanza del lado ya el odio del lado ya la violencia del lado ya la paz según se ven de decisiones generado por el gobierno de Colombia hay que anunciarlo generado por el gobierno duque para derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro ahí están las cámaras José Manuel y Vilca Fernández que están del lado allá a nuestra fuerza armada gracias a Dios la joven de la policía la periodista también ellos están así lo dijo Guaidó que no importaba los muertos en el futuro esa es la inversión que quiere Venezuela a los opositores venezolanos esa es la inversión que ustedes quieren la inversión que la sangre de nuestros hombres de nuestros niños esa es la manera de vivir los conflictos que no hay diferencia que no hay en el diálogo pero la sangre de nuestros niños será la forma de vivimientos conflictos entre los venezolanos estamos escuchando los detalles pero hay un dato adicional hubo una señal desde el lado de Colombia sonaron durísimas las campanas una campana como de una iglesia en ese preciso momento salieron los dos PNC estos vehículos del orden público de la Guardia Nacional Bolivariana quienes iban manejando quien iba manejando allí el PNC un guardia es lo que vimos bajarse y dos guardias nacionales en la parte de atrás pues salieron corriendo hacia el lado del territorio colombiano con sus armas arriba al pasar la frontera pues evidentemente aquellos que no sabían de qué se trataba inmediatamente trataron de agarrarlos y fue allí repetimos donde le dimos a José Manuel Olivares y a Pícar Fernández es decir tranquilos estos son nuestros e inmediatamente fueron prácticamente restatados por Migración Colombia por las autoridades colombianas quienes como dijo Freddy Bernal dirigente principal que está encargado de la frontera con Colombia pues inmediatamente pues se puede comprobar Rey que el gobierno de Colombia está participando en esta acción y en este hecho lamentable e irregular se puede haber sido porque ahí vimos mira Rey habían señoras mujeres niños personas adultas tratando de pasar eran como un grupo de 20 es lo que te estoy diciendo aquello que les agarró por sorpresa el cierre de frontera por parte de Colombia porque fue primero y este dato es muy importante Rey fue primero el gobierno de Colombia quien decidió aproximadamente a las 5 de la tarde cerrar su frontera y decir que hoy la frontera iba a estar cerrada desde las 6 de la mañana hasta la media noche no nos podemos explicar esta situación cuando ellos precisamente están pretendiendo pasar la supuesta ayuda humanitaria si van a pasar la supuesta ayuda humanitaria ¿cómo van a cerrar las fronteras?